...coincidimos la importancia enorme y no exagero del aeropuerto de Barajas, tanto por sus efectos directos como indirectos. Yo lo he oído a veces a su antecesora en el puesto, a la señora Aguirre, hablará que supone un 15% del PIB y cerca de 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Y nos preocupa esa situación, nos preocupa la situación de Iberia y nos preocupa la situación de T4, porque mi grupo entiende que son dos temas absolutamente interrelacionados. Y sin embargo no sacamos esa impresión del debate que hubo la semana pasada aquí con la intervención del representante del Grupo Popular, que nos pareció que desligaba esos dos temas. Nos parece que son muy importantes. Efectivamente coincido con usted, primero, que es una empresa privada, ella responderá de su gestión, aunque evidentemente su gestión tiene efectos muy importantes en la economía del país y en la economía madrileña, y segundo, que no es estrictamente competencia de su gobierno. Ya lo sé, pero evidentemente lo que yo quiero es no llamar la atención de usted sobre el tema, que estoy seguro, pero sí llevarle una cierta preocupación, que estoy seguro que usted la comparte, viendo la situación de lo que está pasando y lo que puede pasar en Iberia. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ahí ha habido una serie de errores propios en la gestión, evidentemente, fundamentalmente de la compañía y también en algunos momentos posiciones irreductibles de determinados sindicatos, pero parece que eso se está superando y eso es muy importante. Y luego también ha habido un acuerdo, que todo el mundo coincide, que es absolutamente desequilibrado, con British. Y el resultado puede ser, y parece que está siendo en gran parte, por lo menos esa es la queja de muchos colectivos de Iberia, un vaciamiento de la compañía y eso evidentemente repercute sobre la T4, que es una inversión de 6.000 millones de euros o más y que podría convertirse, esperemos que no, en receptora de vuelos low cost, etcétera, perdiendo su importancia como gran hub. Evidentemente, el Gobierno de la Nación y ustedes también, como Gobierno de la Comunidad de Madrid, influyendo, hablando con ellos, puede hacer cosas y lo estamos viendo. Es decir, ha habido un giro que parece de cierta importancia en las conversaciones entre las partes hasta ahora enfrentadas dentro de la compañía. Es decir, se ha pasado de hablar de un plan de desguazo de la compañía a un plan de viabilidad de la compañía y eso es muy importante. ¿Qué es lo que le pedimos nosotros? Bueno, repito, el interés de su Gobierno, que estoy seguro que lo tiene por razones, absolutamente obvias, el que trabajen en esa dirección, hasta donde nosotros sabemos, los sindicatos, incluso los más reacios a plantear, a reducir, a rebajar sus condiciones, concretamente el CEPLA, están dispuestos y parece que han entregado una propuesta en el sentido de facilitar con determinadas renuncias una viabilidad a la compañía. Eso, repito, nos parece absolutamente fundamental y le insistimos. Aunque es una compañía privada, yo creo que es labor de los gobiernos, por supuesto el Gobierno de la Nación y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ver cómo se desarrollan los acontecimientos, tratar de colaborar para que sean lo mejor posible y para que al final, bueno, no se produzca ese vaciamiento de la compañía que muchos temen y que al final esa gran T4 en la que, si se lo puedo decir, de manera disparatada, porque nos parece absolutamente sobredimensionada, se han invertido más de 100.000 millones de euros, pues no quede, digamos, en receptáculo de las líneas low cost, etc. Nada más y muchas gracias.